San Pedro Tapanatepec, la tierra del mango, es uno de los pueblos más antiguos perteneciente a la etnia soque de la zona odiente del Istmo de Tehuantepec, reconocidos internacionalmente por ser los principales exportadores y productores de mango ataulfo, entre otras especies, ricos en cultura, costumbres y tradiciones en la que destaca la lavada y planchada de la ropa del santo patrón San Pedro Apóstol que se lleva a cabo los días 1 y 2 de junio desde hace más de 150 años. Presente en esta nuestra gelaguetza, la delegación de San Pedro Tapanatepec Buenas noches Tuxtepec, la cultura soque presente en esta gelaguetza de hermandad Saludamos con profundo cariño y respeto a todos nuestros hermanos de las diferentes regiones del Estado Somos de la tierra del mango, San Pedro Tapanatepec y esta noche, a través de nuestro baile, vestimenta y folclor, les daremos a conocer una de las tradiciones más arraigadas y queridas por mi gente y su pueblo La lavada y planchada de la ropa de nuestro patrón San Pedro Apóstol Festividad que llevamos a cabo, llenos de fe y devoción los días 1 y 2 de junio de cada año ¡Viva San Pedro Apóstol! ¡Viva! ¡Viva San Pedro Tapanatepec! ¡Viva! ¡Viva la gelaguetza! ¡Viva! ¡Y que viva Tuxtepec! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva San Pedro! Mi querido Tapanajepe, tierra hermosa donde yo nací, bajo el cielo de un sol tropical, en tus ríos de piño crecí, desde el mar yo escucho tu cantar, en tus noches poemas de amor, de tu huerto fruto tropical, de dulces arreglos con sabor, mi santa Tapanatepe, que bonitos tus tradiciones, como ofrenda yo canto este son, que te traigo con todo amor, en tus fiestas vamos a bailar, todo el pueblo te va a celebrar, donde estén tus hijos llegarán, en tu río seguro llegarán. ¡Viva Tapanatepe! ¡Viva Tapanatepe! ¡Viva Tapanatepe! ¡Viva Tapanatepe! ¡Viva Tapanatepe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 y ofreciendo sus sopiendas toda la riqueza que traen de esa zona del Ixmo Ejuanpepec verdaderamente muy hermoso toda la ceremonia que acabamos de apreciar